La temática de este último bloque va a versar sobre la técnica de lanzamiento. Creo que es claro que es perdido, se lo tiene que ser bien definido, porque particularmente donde me toca desempeñar en la situación ciudad de La Plata veo con muy pocos entrenadores que le deben el tiempo suficiente a este fundamento que es tan importante. Por lo tanto, recién el Gonti hablaba del tema de la firma del pase y el tema del lanzamiento como conceptos ofensivos claves en el momento de atacar a la zona. Creo que cualquier jugador que se ofrece de buen jugador debe tener desarrollado lanzamiento a distancia como un elemento principal. Si solamente va a ser su juego ofensivo a partir de la peleación, se va a ver que el jugador lo precibe en el que es ese don de que es ir regresivamente a la noche. La posibilidad de tener el tiro por exterior potencia al resto de los fundamentos. Cuando hablamos de lanzamiento, tenemos que hablar de ciertos ejes principales que tienen que ver con el tiro. Uno es el componente biomecánico que tiene que ver con el tema de la fuerza, el tema muscular, el tema de la cadena de movimiento, las cadenas articulares. El otro es el componente afectivo mental que tiene que ver con la confianza, con la determinación, con la seguridad, con la concentración y con el conocimiento. El componente táctico es un elemento que viene acompañado de la toma de sesión. ¿Cuándo tirar? ¿Cómo tirar? Ya en la selección del lanzamiento se va a hacer una bandeja, se va a hacer un tiro de descansión, se va a hacer un tiro con salto, se va a hacer un tiro con tablero. ¿Y quién tiene que tirar? El conocimiento del equipo, del rol de los compañeros y del conocimiento de la actitud, de saber en qué lugar el compañero está apto para tirar un tiro, viene de la mano del éxito al momento de la conversión. Después hay algo que es muy importante, que es la enseñanza de las técnicas de lanzamiento. La enseñanza y los pasos metodológicos que vamos a ir viendo, que para mí son sumamente importantes al momento de ir construyendo el paso a paso de la mecánica. El método analítico, sintético y los recursos diálogos con los cuales podemos contar, pero sí puede tirar con la mano el tema de que esa concentración es sobre precisión. Y tratar de generar eso que hablamos hoy, la sensación positiva de hacer largo. Sí, y introducir el conocimiento de la técnica, que son los más sencillos, la sensibilidad de la pelota con los dedos, poder tocar y tirar un tiempo por encima de la cabeza, pero sí enfatizar la técnica, no hablamos de técnicas. Esto es un modelo de complejización. Nosotros hoy hablábamos que era todo un circuito y un flujo constante que cuando se terminaba, volvía a empezar, que no era nivel, que no quería ir pasando, o sea, es una dialética que iría como una aspiración en cuanto a la técnica, que cada vez empieza a ser más complejo. Nosotros decíamos, disfrutar de hacer largo con el valor de un objetivo. Y ahora empezamos a agregar una base de sustentación a la misma actividad, pero empezamos a hacer ese equilibrado. Generar un impulso hacia el aire. ¿Qué explica esto? Empezar a trabajar sobre la flecha en las piernas. Y tercero, terminar el movimiento equilibrado. Cualquiera sea la actividad de la genilla. Puede ser con la pelota mucho más chica. Hasta que la pelota caiga, tendrá esa punta de pie. Y también la pelota está mal, 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 está mal. Esa pelota va mal, tiene que ir con rolío. Marca más en rolío, esa genera, nunca sea arriba. Bien, otro estímulo más, agregamos. Ahora, vamos a imaginar, si para darme vista, que quiero que una pilota pique la línea desde a la mitad del que está haciendo dos, hay una sobra allá arriba. ¿Está claro? Me imagino una sobra de acá y ahora, un poco todo esto comprendo. No me olvido de los pasos anteriores. Flexión, piernas, pienso, piernas. Que tengo que flexionar, aquí tengo que extender, y ahora tengo que pensar en la sobra. Entonces, voy a estar acá, y es esto. ¿Está? ¿Exagero en lo mismo? Sí, los gestos son la vez de exageración y la técnica. Dale. A lo mejor, mirá, fíjate cómo terminan, controlate un poco con información que tenés. Yo te digo, tiene que darse extendido, y tenés que terminar con los dedos en el área. Yo terminé con la parte de la mano allá afuera y veía que funcione la mano. Empezaba aquí con la función de la mano. ¿Sí? Exagero, muy bien. Hicieron un ámbito. Muy bien. Ahí va. Bien, seguidíamos, ¿no? Achacando, achacando, achacando. Por eso, el último alcanza. Bien. Vamos a llegar a los primeros de lado. Que van a trabajar solamente tres paredes. Una pared que ahí, una pared que acá, una pared que allá. Pasador y tirador. Mismo que el señor que estábamos haciendo ahora, vamos a trabajar en cuadrado con el aro. ¿Eh? Es decir, te vamos con la referencia de aro y en cuadrado. ¿Tú se ven a hacer? ¿Qué piensas haciendo? Voy controlando con esa firma del tiro. ¿Eh? Voy buscando altura. Repito el corpo. Estirando con esa fuerza. Empezamos a levantar. Vamos. Una pared que ahí, una acá y una allá. Dale. Una sola mano. Otra mano atrás. Busco altura. Ahí va. Puedes hacer que quede el dedo. Dale. Dale la parte de la mano cuando termina. Tantía con los dos en el lado. Flexionate hacia arriba. Bien. Bien.